El programa que llegó para quedarse Mentira, mentira... Mentira... Mentira, 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 mentira Si! Mami! Muchos flows! Muchos flows! Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Renato Feble You Criminal Hacemos el amor Bajo las sábanas blancas Porque la eyaculación es satisfacción De amor con ansias Porque me dices que si Y luego dices que no Porque una parte de mí va penetrando en ti, mi amor Porque hacemos el amor bajo las sábanas blancas Porque la eyaculación es satisfacción de amor con ansias Porque me dices que sí y luego dices que no Porque una parte de mí va penetrando en ti, mi amor Milo, yo soy tu playboy Mentira, que no me quiere más Mentira, que no me llama más Mentira, que no me quiere, que no me llama Mentira, que no me quiere más Mentira, que no me llama más Mentira, que no me quiere, que no me llama Mentira, que no me llama más Mentira, que no me quiere más Mentira, que no me llama más El aparato más caro Mami Bebé Canto promoción Sala Records Sala Records Mucho aplauso En el aparato más caro ¡Sí! ¡Ah, ah, 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 sí! ¡Dándome cosas sin manos! ¡Me aspea! ¡El aparato más caro! mentira 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 en el oído y cotorriate Déjame presaltar que yo solo quiero amarte Déjame sentir tu cuerpo bonito, tu pompa y tu pierna Tu pelo que rico Déjame presaltar que yo solo quiero amarte Déjame sentir tu labio Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Tú no me quieres más, mentira Tú no me quieres, tú no me llamas, tú no me llamas Mentira Renato Coble En lo que Jota Promotion ¡Rena! ¡Sí! ¡En lo barato, Macarro! ¡Aplázalo! ¡Acapando! ¡Eee! ¡Sandro Peco, estás en mano! ¡Don Palomo! ¡En lo barato, Macarro! ¡Antoní! Dile a Deiwi ¿Me piste el chui? Sí, ¿eh? I love you, bebé ¿Para qué es eso? Quiero darte Mi cuerpo pide el sexo Mami, nuevecita pa' ti Mi cuerpo pide el sexo Bebé, bebé Quiero darte Amarrate Mami Mi cuerpo pide el sexo Mami, yo te paso Quiero darte Amar la manera Tu labio, tu pierna, tus besos Y tu cuerpo boca arriba Quiero que sepa, mamita Y aunque niegue, tú eres mía Me quilla tu palomería Cuando andas con tus amigas Pero cuando estamos solitos ¿Te gustan mis rabias caninas? Eres diabla, malina, pelina Una gata boca arriba Guerra de sexo en tu cuerpo Tu profesión preferida Olvídate de tus amigas Y vamos a gozar la vida De cornétate del sistema Y ponte pa' mí, mamita Mi cuerpo pide el sexo Bebé Mi cuerpo pide el sexo I love you, bebé Amarrate Y pa' eso Oh, 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 oh En verdad Quiero darte Yo te amo Dime, Michael El aparato, manuero En verdad Mucho piquete Pajanería Los mineros del grau Luz, 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 luz Rina Más barato, macabro Más barato, macabro Más barato, macabro Yo te quiero dar Yo te quiero dar Más barato Yo te quiero dar Quiero dar Más barato, macabro Oye, manito ¿Te gusta el piquete? ¿Te gusta el flow? Yo te doy un chin El aparato, macabro Mucho swing Un chín de flaupar ¡Qué bueno! Mucho descendo Mucho flow pa' mí Mucho flow, Michael Mira, piquete los mineros Hay que hablar conmigo Y pueden seguir haciendo su diligencia Los que están tirando un trozo de pata voladora Porque la máquina está así ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Muy, muy! Mucho flow Mucho, mucho flow ¡Para Nueva York, para Nueva York, para Nueva York! ¡A mí! ¡El aparato más caro! ¡Somos benditas! ¡Manga que mambo! ¡Manga mambo! ¡Tú sabes de eso! ¡Tú sabes mucho, pero te lleva de mí! ¡Tú eres duro, manito! Medio duro, muy duro Demasiado duro tú ¿Cómo que dice el corito bonito? A los mollitos en el Bronx, en Nueva York A los tigueres bacanos con su musicón Desde el auto sonando Sansón One, two, three, four A mí, para la playa, para la cabaña, para el malecón Súbele volumen, prende el jibetón I love you baby Súbele volumen, prende el jibetón Súbele volumen, prende el jibetón One, two, three, four Previne desafinar, explotaste la bocina Atención chivato, llame a la policía Que los tigueres rabiosos tomense en debería Jolupendo como fuiste, brullando pala fría Súbele volumen, prende el jibetón Este el auto sonando Sansón Súbele volumen, prende el jibetón A los tigueres bacanos en el Bronx, en Nueva York Súbele volumen, prende el jibetón A los mollitos con su musicón A los mollitos con su musicón Súbele volumen, prende el jibetón ¡Tiga, lejos, prende el jibetón! ¡Tiga, lejos, вечisión! ¡Tiga, lejos, chica! ¡Tiga, la verdad! ¡Tiga, el hijabonero! ¡Vamos, hermano, queridos con su musicón ¡Ay, Dios mío, mío, seríble! ¡No, más gente, queridos con su musicón Más gente, queridos goles, Renato Feble, un loco mental, en realidad, merengue urbano, hay que hablar con el aparato caruco, sin mueca, sin bulto, sin palomería, no he llegado a manito, he mantenerse trabajando con los rangos como es, ni tú, ni tú, ni tú, me pueden montar a fila, porque yo tengo mi bujía, mi bajanería, y lamentablemente, no cojo nada de eso, los mineros en Belgrán, pura sangre, rocahuel, y tú, eh, 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 Tú eres el jipito, tú eres el jipito, tú eres el jipito.